Es una d***a lo que me molesta, que para mí es muy importante. A ver, repitámoslo todos juntos. Los celotes no tienen maíz, los celotes no tienen maíz. La historia se repite nuevamente para Sebastián Rulli. Una vez más, su pareja es quien gana más en la relación. Su actual pareja es quien aporta los mayores ingresos a la economía doméstica. Esta situación Sebastián Rulli ya la vivió en el pasado, con su ex esposa Cecilia Galeano. Ahora lo está viviendo con la actriz francesa Angelique Boyer. Y él está empezando a sentir grandes alarmas, pues se asegura que el final se acerca. Parece ser que el guapo actor de Televisa está sintiendo muchísimos celos y hace responsable a Televisa de esta situación. La empresa de San Ángeles renovó el contrato a Sebastián y Angelique, pero ella fue quien sacó la mejor parte. Ella tendrá mejor salario y más vacaciones a comparación de su novio. El actor argentino de 46 años de edad literalmente se siente menospreciado por los directivos de Televisa. Se dice que en un momento él les hizo notar que él fue un salvavidas para la empresa por la situación actual. Se dice que él les mencionó que gracias a la transmisión de El Dragón, se logró salvar el rating y tener anunciantes. Y aún así no le dieron un mejor contrato. Con tan solo 17 años de actuación, toda su vida bajo el sello de Televisa, hoy por hoy Angelique Boyer es considerada como la reina de las telenovelas. Su carrera literalmente creció como la espuma, considerando que ella empezó con papeles muy secundarios. Pero después de ser la conocidísima y famosa Teresa, Angelique se mantiene en la cumbre. Mientras su actual pareja Sebastián Rulli inició su carrera en su natal Argentina. Él tiene por lo menos 22 telenovelas grabadas y 21 años de trayectoria. Aún así él es considerado como un galanucho más. Esto quiere decir que Sebastián no ha logrado conseguir el reconocimiento que le gustaría o al menos uno similar al que le dan a Angelique. Además de un mejor salario, la protagonista debe ser el pasado. La cual por cierto promedia 4 millones de espectadores por día. Consiguió unas muy merecidas vacaciones cuando termine el melodrama. Su contrato tiene una cláusula que le permite descansar su imagen casi casi cuando ella lo desee. La cual al parecer hará válida. Luego de que termine la temporada este 5 de noviembre. Con este contrato se puede dar el lujo, si quiere, de rechazar algunos proyectos. Esto si es que la televisora desea hacer novela tras novela tras novela con ella. Todo lo contrario está sucediendo con Sebastián Rulli. Quien se dice está a la entera disposición de la televisora de San Ángel. En la actualidad, pocos son los artistas que tienen contrato de exclusividad con Televisa. Y aunque tanto Sebastián como Angelique lo tienen. Lo cierto es que hay de exclusivos a exclusivos. Pues además de un salario millonario, el cual está siendo incrementado. Y más días de vacaciones, Angelique Boyer consiguió una casa en la playa. Y una camioneta de súper lujo. La cual, por supuesto, le proporcionará a la empresa de San Ángel. A Sebastián, por su parte, únicamente le dan un sueldo. Esta misma situación la vivió el argentino cuando estuvo casado con Cecilia Galeano. Ella era considerada como una de las consentidas de Televisa. Ella ganaba muchísimo más que Sebastián. E incluso se dice que para que él se sintiera menos mal, Cecilia regaló una camioneta. Un vehículo que al final, cuando ambos se divorciaron, ella trató de quitarle. Pero como no pudo, al final únicamente lo llamó mantenido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.